Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar, Realice análisis de videos con Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Wolfram Language admite objetos de video permitiendo el acceso, procesamiento y análisis programáticos de una gran cantidad de formatos. Con funciones completas para el procesamiento de imágenes y audio, se pueden realizar procesamientos de video desde un procesamiento simple hasta un análisis altamente sofisticado. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer importar, visualizar y exportar videos, información y extracción de las pistas de video y audio, generar videos con audio por medio de funciones y fotogramas, procesar imágenes de video para generar nuevos videos, usar el tiempo, el audio y los fotogramas para procesar videos y realizar análisis de videos usando imágenes o audio. Sean bienvenidos. Wolfram Language contiene funciones para la reproducción e información de videos. La función video representa un video almacenado ya sea en un archivo local o en un archivo de la web y contiene la información respecto a las imágenes del video, es decir, los fotogramas. También contiene la información del audio del video y contiene la información de los subtítulos y podemos visualizar cada uno de ellos por separado. Para ello vamos a ver el siguiente video que está almacenado en un archivo local y lo vamos a almacenar en B. Vemos este icono, si damos clic nos indica que va a abrir con nuestro video de reproductor predeterminado, vamos a hacer clic. También lo podemos visualizar de la siguiente forma, hacemos clic derecho y hacemos clic en clic en clic y en clic y aquí abajo están los controles de reproducción. Hacemos clic en play. con la función duration podemos visualizar la duración del vídeo en este caso es de un minuto con 30 segundos podemos generar una lista de las imágenes o fotogramas del vídeo con la función video frameless en este caso contiene dos argumentos el primer argumento es el vídeo y el segundo es el número de fotogramas que vamos a obtener aquí están los fotogramas del vídeo podemos extraer el audio directamente con la función audio podemos hacer clic en play podemos visualizar el audio con la función espectro gram y aquí vemos el audio en el espectrograma de frecuencias también podemos obtener toda la información completa del vídeo con la función information aquí tenemos la duración tenemos el bitrate las pistas de vídeo las pistas de audio y en este caso no hay subtítulos y este fue un ejemplo de un archivo local también lo podemos hacer de una dirección url en este caso esta es la dirección vamos a extraer el vídeo y lo almacenamos en v2 hacemos clic derecho ya está almacenado en v2 y ahora vamos a extraer una lista de fotogramas con la función video frame list lo vamos a poner en un collage de imágenes con la función image collage y vamos a agregarle las opciones de relleno en rojo y en este espesor así es como queda nuestro collage de imágenes extraídos directamente del vídeo también podemos generar vídeos a través de dos funciones usando la función export y usando la función video generator en continuación les mostraré un ejemplo usando la función export tenemos este manipulate donde podemos variar la gráfica de la función coseno variando su fase que va a moverse de 0 a 2pi y el resultado de este manipulate lo vamos a almacenar en la variable fase como observamos el resultado es que la función coseno se desplaza hacia la izquierda y este objeto que está en este manipulé lo vamos a exportar como un archivo que va a tener extensión mp4 es decir extensión de vídeo desde la barra de sugerencias puedo directamente abrir el archivo y este es el resultado es un vídeo donde se muestra el valor de phi y como afecta la función coseno en la primera parte observo que la fase aumenta y posteriormente disminuye también tenemos otros diferentes formatos de archivos a exportar con esta función voy a visualizar los diferentes formatos para exportar además de vídeos otros tipos de archivos en particular tenemos archivos AVI FLV MP4 y QuickTime otra función para generar vídeos es la función Video Generator que básicamente trabaja con vídeos generados de una expresión que varía con el tiempo esta expresión es una función pura y la variable es precisamente el tiempo podemos usarlo para generar gráficas en 2D en 3D y también para visualizar diferentes tipos de expresiones en este ejemplo vamos a variar la función coseno en su fase notemos que esto es una función pura donde la variable es precisamente la fase va a variar en función del tiempo y la función Video Generator tiene solamente un argumento en este caso por default el vídeo va a tener una duración de un segundo este es el vídeo tiene una duración de un segundo si creemos que la duración sea mayor entonces vamos a agregar un segundo argumento que indique el tiempo de duración en este caso son 10 segundos ya aquí tenemos el vídeo tiene una duración de 10 segundos vemos que el resultado es que la función se desplaza hacia la izquierda podemos exportar ya este objeto que es un vídeo directamente con extensión mp4 usando la función export y podemos abrirlo directo desde la barra de sugerencias y aquí vemos la función y la duración del vídeo es de 10 segundos también podemos usarlo para generar gráficas en tres dimensiones en este caso vamos a trabajar con un hiperboloide parabólico en donde lo que vamos a variar es el coeficiente de y cuadrada y es precisamente también ese coeficiente el que le va a dar el nombre a la y es precisamente ese coeficiente el que le va a dar el nombre a la gráfica vamos a agregar otras opciones para tener una mejor visualización y la duración de nuestro vídeo va a ser de 3 segundos este es nuestro vídeo en esta parte superior vemos el título el cual es el coeficiente de y cuadrada también podemos trabajar con transformaciones de objetos en tres dimensiones en este caso vamos a rotar objetos y voy a utilizar este objeto que está en este enlace es un modelo tridimensional de un tesla modelo S aquí puedo descargar el archivo una vez descargado podemos importarlo con la función import y la extensión de este archivo es stl el resultado del modelo lo voy a almacenar en esta variable y este es el modelo tridimensional y a continuación vamos a usar la función video generator para aplicar una transformada una transformación geométrica y en particular podemos aplicar una transformada de rotación en donde vamos a rotarlo en dirección del eje z y en este caso la variable va a ser el ángulo de rotación nuestro video va a tener una duración de 10 segundos y otra opción que podemos agregar en este caso es la velocidad de fotogramas en este caso estamos asignando 4 fotogramas por segundo y aquí tenemos el resultado este es el video que tiene una duración de 10 segundos y como observamos el objeto se está el objeto está rotando alrededor del eje z otra de las cosas que podemos hacer es que a partir de imágenes o fotogramas podemos agruparlas y generar un video les voy a mostrar este ejemplo que es con la función poliedron data esta función genera diferentes tipos de poliedros aquí están sus nombres y si pongo el nombre de cada uno de ellos en la función poliedron por ejemplo aquí voy a extraer de la lista anterior el elemento 50 y lo pongo dentro de la misma función poliedron data me va a generar un objeto tridimensional del poliedro y si además pongo el poliedro y una etiqueta a la gráfica con el nombre del poliedro y eso lo pongo dentro de la función imagen es decir de esta vista tridimensional se crea una imagen puedo extraer los 30 primeros poliedros y hacerles esta operación y finalmente almacenarlos en A aquí tenemos el primer elemento de la lista es una imagen no es un objeto tridimensional este es el nombre del poliedro este es el segundo poliedro y así con los 30 primeros poliedros de esa lista esto es una lista de imágenes voy a tomar esta lista de imágenes almacenada en A y con la función video generator puedo generar un video de 30 segundos es decir cada imagen va a aparecer en ese video un segundo este es el video si nos damos cuenta en cada imagen aparece el nombre del poliedro y esto fue usando fotogramas podemos unir diferentes fotogramas y generar un video de la misma forma lo podemos haber hecho con una función pura y este es el resultado al video anterior le podemos agregar audio vamos a ver la lista de ejemplos de audio que tiene matemática estos son algunos audios que vienen incluidos y vamos a extraer en particular este ejemplo y vamos a reproducirlo lo almacenamos en la variable audio y aquí tenemos nuestro audio bien con la misma función video generator podemos combinar tanto el audio como el video en este caso le estoy especificando a la función que la imagen del video va a ser precisamente la lista de imágenes almacenada en la variable a y el audio es el audio almacenado en la variable audio la duración del video en este caso va a ser la duración del audio aquí tenemos nuestro video y también lo podemos hacer con otra función que es la función video combine donde voy a tener una parte para el video y otra parte para el audio y como observamos el resultado en ambos casos es el mismo en world friend language también tenemos funciones para el procesamiento de videos en particular analizaremos dos diferentes funciones la primera es video frame map que se puede usar como filtro de video para mejorar la calidad del video modificar el contenido del video eso incluye reducción de ruido ajustes brillantes estabilización de video y muchas cosas más como funciona video frame map básicamente a cada uno de los fotogramas se le aplica una determinada función y el resultado es la un video con cada uno de los fotogramas que ha sido modificado por la función o como vemos en esta segunda parte tomamos un determinado número n de fotogramas separados una distancia d vamos a ver algunos ejemplos vamos a aplicar efectos a la imagen el primero es la negación de color tenemos esta imagen y le vamos a aplicar la función color negate como vemos el resultado es la negación el negativo de esta imagen vamos a importar este video que viene en los ejemplos de matemática y lo vamos a almacenar en la variable b y vamos a visualizar lo este es el video con el que vamos a trabajar y ahora con la función video frame map vamos a aplicar la operación de color negate al video vamos vamos a observar el archivo ya con cada uno de los fotogramas es el negativo del original la función blend mezcla imágenes en este caso vamos a tomar 20 fotogramas separados por un tiempo de 4 segundos y otra de las operaciones que podemos hacer es usar la función image effect que aplica un efecto a una imagen por ejemplo aquí a esta imagen le vamos a aplicar el efecto edge stylization y si nos damos cuenta el resultado es que estiliza el borde de los diferentes bordes de la imagen y lo vamos a aplicar precisamente al video a cada uno de los fotogramas mediante esta función pura observemos el resultado otro efecto que también podemos hacer bueno hay más efectos el efecto comics que como vemos convierte la imagen en una imagen tipo comic y se lo podemos aplicar precisamente con esta función pura al video anterior aquí vemos el video también podemos calcular las diferencias entre fotogramas consecutivos para ello vamos a visualizar este video usando la función import ok vamos vamos ahora a obtener una lista de fotogramas la función que podemos usar es la función video frameless y esto es únicamente para visualizar que hay diferencias entre imágenes consecutivas y bueno con esta función pura puedo hacer el cálculo y mostrar el resultado de ese cálculo de las diferencias entre dos imágenes consecutivas y y y como veo únicamente me aparecen las diferentes figuras que son resultado de la diferencia de dos fotogramas consecutivos otra función que también podemos usar es la función videomap podemos usar en este caso las variables de la imagen de audio y también del tiempo en esta función vamos a desenfocar la imagen el grado de desenfoque viene dado precisamente por este segundo argumento ahora bien podemos usar esta misma función pura pero ahora vamos a incluir un desenfoque en función del tiempo es decir vamos a incluir la variable time que su valor se va a multiplicar por 5 para desenfocar la imagen en función del tiempo ok observemos el resultado vemos como la imagen inicial es clara y conforme avanzamos en el video el desenfoque se hace mayor podemos extraer el audio del video también podemos llevarlo a una gráfica y vemos como hay periodos de alta intensidad de volumen podemos aplicar esta intensidad de volumen o alguna operación relacionada al audio a los fotogramas en este caso vamos a aplicar el efecto de mayor luminosidad a cada una de las imágenes vamos a multiplicar por 10 la intensidad máxima del audio vemos como hay momentos en el que la imagen es mucho más brillante y esto es debido a la intensidad del volumen esta función no incluye el audio original para incluir el audio original tenemos que agregar la opción de especificar cuál es la imagen y cuál es el audio ok vamos a visualizar el resultado para trabajar con análisis de video contamos con diferentes funciones entre ellas contamos con la función video map time series que aplica una función a cada fotograma y nos devuelve una serie de tiempo aquí tenemos los fotogramas a cada uno se le aplica una función y la función nos va a devolver el tiempo y el valor de la función que se aplicó en cada momento para mostrar cómo funciona video map time series vamos a analizar el siguiente ejemplo vamos a contar el número de vehículos en cada fotograma para ello vamos a importar desde la web este video vemos diferentes vehículos en diferentes tiempos con la función video extra frames podemos extraer un fotograma determinado en este caso vamos a extraer el que está en el segundo número 5 y lo almacenamos en traf 2 ahora con la función image cases vamos a extraer las imágenes de los vehículos que están en la imagen traf 2 esto es gracias a la tecnología de machine learning que ya viene implícita en la función image cases y en este caso nos está reconociendo dos vehículos si nosotros aplicamos la función length que es la medida de la el tamaño de la lista en este caso son dos vamos a juntar estas dos funciones y las aplicamos directamente a cada uno de los fotogramas aquí lo tenemos esta va a ser la función pura que se va a aplicar a cada uno de los fotogramas y se va a crear una serie de tiempo del video traf que nos va a contar el número de vehículos en cada momento tenemos 250 puntos de la serie de tiempo con la función listline plot podemos visualizar el resultado de esta serie de tiempo este es el resultado vemos el conteo de vehículos en cada momento continuamos con este siguiente ejemplo vamos a detectar si es que un perro está en la escena para ello vamos a recurrir a otro video en internet aquí podemos descargar el video y una vez descargado en el equipo podemos visualizarlo con la función video y almacenarlo en esta variable vamos a visualizar el video vamos a extraer algunos fotogramas del video eso lo vamos a hacer con la función video frameless y vamos a extraer cuatro fotogramas estos cuatro fotogramas que tenemos aquí vamos a someterlos a una función que evalúa si es que la imagen contiene un perro o no básicamente es con la función image contains queue que nuevamente ya trabaja con machine learning y en este caso nos da true o false si da true devuelve un uno si da false devuelve un cero y lo va a lo vamos a evaluar con estas cuatro imágenes usando la función map el resultado es que en la primera imagen no aparece en la segunda si aparece y en las otras dos imágenes no aparece ningún perro y una vez que hemos visto que como trabaja esta función vamos a nuevamente usar la función video map time series aplicando la función aquí tenemos que especificar que lo estamos aplicando a la imagen del video y aquí está el video aquí tenemos el resultado lo podemos visualizar con listline plot y esta es la gráfica de tiempo en donde aparece el perro aproximadamente en el segundo tres y termina en el segundo siete aproximadamente ahora vamos a producir el video que remarque precisamente donde está el perro para eso vamos a extraer nuevamente cuatro cuatro fotogramas y con la función highlight image y la función image bonding boxes podemos especificar en donde se encuentra el perro y esto lo vamos a aplicar a 30 fotogramas aquí tenemos los fotogramas y es a partir de este fotograma donde ya aparece el perro y bueno lo que queda es unir estos fotogramas y eso lo podemos hacer con la función video generator y podemos especificar el tiempo de duración del video y aquí tenemos el video final final y Gracias. En resumen, en este webinar vimos funciones para obtener la información y visualización de los componentes de un video. También vimos cómo importar y exportar archivos de video, cómo generar videos con audio a partir de funciones o de fotogramas, cómo procesar videos usando propiedades de los mismos fotogramas, del audio o el tiempo transcurrido. Y también realizamos un análisis de eventos del video. Para ello hicimos dos ejemplos, el ejemplo del conteo de vehículos y el ejemplo de detección de un perro en una escena. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info arroba multion punto com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias. Sigan al pendiente de futuros webinars.